El Real Madrid se dedicó a festejar su nuevo título de liga y lo hizo en Sibeles como ya es costumbre cada vez que logra un título. Con un lleno espectacular la afición del Real Madrid recibió la plantilla que recorrió el lugar desde el segundo piso del bus de los campeones. Festejos por todo lo alto, un Real Madrid campeón de liga que llega completamente motivado para esta semana donde enfrentará la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Manchester City de Pep Guardiola. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!